Música Hola amigos del canal Random, comenzamos un año nuevo con más errores de películas Fast and Furious, o como le dicen en algunas partes de Latinoamérica, rápidos y furiosos O como la llamaron en España, a todo gas, dentro vídeo La película comienza con una publicidad sutilmente subliminal de Panasonic, una mercancía que pretenden robar Pues lo de Panasonic no lo había notado, pero sí noté que cuando rompen una de las lunas del camión, queda colgando una goma, pero luego desaparece Consiguen librarse del conductor, no sin antes llevarse un par de palos, pero a pesar de todo se apoderan del camión Y vemos que a la película vamos a tener que llamarla rápidos y mágicos, porque vemos que desaparecen ruedas, o mejor aún, magos y furiosos Paul Walker quiere correr en una carrera clandestina y derrotar a Toretto, para ello apuesta a su coche porque no tiene dinero Calvin Diesel acepta y antes de comenzar la carrera vemos cómo se prepara, y también vemos que esta especie de válvula cambia de posición de una toma a otra Como era de esperar, Paul Walker pierde, pero se parte de risa porque según él, por poco le gana a Toretto O quizás se ríe porque es más calvo que una bombilla, de repente les avisan de que la policía está en camino y todos salen huyendo Lo que no entendemos es por qué el chaval entra en el coche dos veces Toretto deja su coche y se va caminando como si la cosa no fuera con él, pero el truco no le sirve de nada y le persigue la policía Durante su huida, Paul Walker lo recoge y huyen a todo gas, mientras saltan por rampas que aparecen mágicamente en la carretera Ahora parece que son amigos, y Toretto y Paul Walker se empiezan a contar su vida Aparecen unos motoristas junto a ellos, que misteriosamente adivinaron que Toretto iba en el coche de Paul Walker Y vemos que las motos cambian de color azul a rojo entre toma y toma Tras un percance con los motoristas, pillan un taxi y llegan a casa de Toretto, donde la hermana que está en la planta de arriba se arregla para Paul Walker Cuando parece que le van a cambiar la cara a Paul Walker a puñetazos, aparece la hermana de Toretto para separarlos Pero guapa, ¿tú no estabas arriba? ¿Cómo es que te has teletransportado abajo? Paul Walker le lleva un coche a Toretto como pago por la carrera que perdió, pero hay que hacerle una buena apuesta a punto Mientras tanto, la chavala que le levanta la palanca de cambios a Paul Walker tiene una carpeta que pasa de estar limpia a estar manchada y con dibujos Toretto, Paul y Vince, el amigo desconfiado, se cuelan en el taller de los orientales a ver sus coches Pero casualmente aparecen allí justamente cuando han entrado Los motoristas quieren unos motores para sus coches y le dan lo suyo a este pobre hombre Al que vemos que la camisa se le seca y se le moja de forma rápida y furiosa Paul le cuenta a sus compañeros del FBI lo que ha conseguido descubrir acerca de Toretto, de Héctor y de los asiáticos Uno de los agentes provoca al rubio, diciendo que la hermana de Toretto está cachonda y se lleva un empujón La escena es un poco rara, aquí está Paul, pero tras el empujón aparece de la nada un calvo que antes no estaba ahí ¡Nos están invadiando, coño! Comienza la guerra de carreras, una competición en la que están todos nuestros amigos Incluida sobre actuación Rodríguez Yo lo llamaría el realismo de las carreras, ya que vemos que los asientos con funda Desaparecen, pues porque sí A esto, sin duda alguna, se le puede llamar... ¡Realismo! Le toca ahora a Jesse, que como no tiene dinero se va a apostar los papeles de su coche Encima, corre contra el asiático malo Aquí vemos dos cosas muy extrañas que no tienen explicación ninguna Vemos que los dos coches están quietos y a la misma altura, pues de repente llega de nuevo el coche del asiático Además, vemos que lleva camisa de manga larga y de repente la lleva de tirantes ¡Qué clase de brujería es esta! Finalmente, Paul le confiesa a la chica que es un policía y que le ayuda a encontrar a Toretto porque está en peligro Toretto y compañía están asaltando otro camión, al que vemos que le falta una de las lunas delanteras Pero luego aparece y se la rompen ¡Y ahora aparece de nuevo sin romper! ¡Venga, fiesta! ¡Joder! ¡Poneros de acuerdo de una vez! ¡La rompen o no! ¡Hostia! Paul tenía razón Toretto y compañía corren peligro y no debían asaltar el camión Lo que no entiendo, no me entra en la puta cabeza, es por qué coño si te están disparando y estás a punto de caerte ¿Por qué coño te quitas el casco? ¡No tiene puto sentido! Vince está en problemas, se le ha quedado el brazo enredado con el cable y no puede soltarse para que Toretto lo rescate Toretto saca el brazo por la ventanilla para intentar agarrarlo Pero vemos que en una de las tomas es el brazo de otra persona Calvin llevaba una camiseta de manga corta y blanca Y ahora vemos un brazo con una camisa de manga larga y negra Sobre actuación Rodríguez quiere rescatar a Vince y no se le ocurre otra idea que chocar contra el camión Pues claro, coño, ¿qué pensabas que iba a pasar? Pues que sales volando por los aires y que encima se ven las barras de seguridad dentro del coche para que no le pase nada al especialista ¡Cutre! Aparece Paul Walker intentando rescatar a Vince ¡No puede ser! ¡Esto es súper cutre, tío! ¡Poned un doble que no esté tan calvo! ¡Se nota claramente que no es él! Finalmente consiguen rescatar a Vince, pero está muy grave y Paul Walker pide ayuda por teléfono Y así es como Toretto se entera de que es un policía ¡Un policía o un mago! ¡Porque el teléfono le cambia de mano sin motivo aparente! Llega el helicóptero y se lleva a Vince Mientras, Toretto y el resto se largan de allí dejando solo a Paul Walker Pero el chaval no es carmienta y va a buscar a Toretto, al que vemos que tiene manchas de sangre distintas en la camiseta Paul encuentra a Toretto y le dice que le ayudará a encontrar a Jesse antes que los asiáticos Pero vemos que su cadáver se divierte cambiando las piernas de posición Paul y Toretto van detrás de los motoristas, los cuales empiezan a disparar Y mientras huyen, vemos las rampas donde luego van a saltar ¡Se ven las putas rampas! ¡Pero cómo se puede ser tan cutre! Toretto consigue sacar de la carretera uno de los motoristas y Paul le dispara al otro derribándolo Vemos que el motorista choca contra un carrito de la compra, que luego... ¡No está! ¡Ha desaparecido! ¡Ahora vendrá un hater a decir que es un carrito que va por control remoto y que vuelve al supermercado solo! ¡Hostias! Por algún extraño motivo, Toretto actúa como si no hubiera pasado nada y se ponen a echar una carrera Durante la misma, el tren está a punto de chocar con ellos Vemos que el número del tren hace cosas raras Aquí se ve bien y luego parece que la imagen está invertida Luego habrá quien diga que eso pasa en todas las películas ¡Pues no, amigo hater! ¡Esto es una cagada! Tras un choque donde vemos al especialista con el casco, Paul ayuda a Toretto a salir del coche Toretto se agarra del brazo, que es donde parece que le duele Pero luego cambia de opinión y ha decidido que lo que le duele es el hombro ¡Venga, fiesta! Al final, Paul Walker le da las llaves de su coche a Toretto y este se escapa ¡Fin! ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Venga, te reto a que no me ganas! ¡Hostia! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo y suscribirse al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Espera! ¡Gracinado por ver este vídeo,�한訂閱! ¡Hasta luego! ¡C semmy beso! ¡C��ysté! ¡Tiense! ¡Suscríbete al canal! ¡ senhoras suро! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ig reliability! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!